El Instituto Superior de Educación Público San Francisco de Asís realizó el décimo primer festival gastronómico denominado Criollismo. Asimismo celebró el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural. La hermana directora Ángela Montoya Vargas resaltó la importancia de fortalecer los valores en la juventud chinchana y sobre todo valorar lo nuestro, la historia, la cultura y nuestras tradiciones. Asimismo los alumnos del Instituto Pedagógico presentaron diferentes estampas culturales de chincha y la exposición de fotografías de chincha en la historia. No solo por el hecho de que somos una institución acreditada, sino porque también promovemos la cultura y sobre todo nos dice nuestro lema de nuestro saludo, paz y bien. ¿Qué significa eso dentro de la interculturalidad? Eso significa que debemos estar congregados y hermanados sin discriminación alguna, ya sea por índole de raza, sexo, idioma, etc. Hoy, hace ya siete años que se viene celebrando el Día Nacional de los Pueblos Originarios por decreto ley dado por el Congreso de la República, el número 29.421, en la cual esos 20.000 años de historia han sido resumidos en saber rescatar a más de 52 pueblos nativos del Perú que hoy por hoy están exiliados de nuestro conocimiento por casos como, por ejemplo, el avance de la tecnología o a veces por atrapar elementos foráneos. Bueno, en primer lugar, mi saludo fraterno a toda la población de Chincha y como bien lo dice usted, hoy estamos organizando el Festival Gastronómico Criollísimo juntamente con la actividad Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural. Como dije en el discurso, estas actividades son complementarias. Estamos hablando de la gastronomía, que es algo que identifica al Perú, el criollismo que aquí el Perú celebra el día 31, el día de la canción criolla y al mismo tiempo desde el Ministerio, ya desde el año 2009, que venimos celebrando el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural, porque el Perú es tan rico en diferentes culturas y como dijo el profesor también que me antecede, pues todos somos, en este caso, hijos de Dios y somos personas que tenemos que valorarnos y respetarnos. ¿La institución siempre, digamos, realiza este tipo de actividades para reforzar esos valores? Siempre la vanguardia, siempre somos los primeros porque nos preocupamos de una formación integral a nivel de valores, a nivel de la vida espiritual, a nivel del conocimiento, de la ciencia y la técnica. Solo así, nosotros estamos también satisfechos porque esto se visualiza y se concretiza cuando nuestros egresados y nuestros practicantes en la actualidad van a compartir sus experiencias y competencias profesionales en diferentes instituciones. ¿La especialidad de gastronomía está participando activamente en esta oportunidad, sobre todo en este importante evento? Activamente, todos los estudiantes de la carrera de gastronomía son los que han preparado los platos que vamos a degustar el día de hoy. Claro, siempre de la mano y acompañado de los chefs, que son los profesionales que los van preparando y enseñando, a fin de que estos jóvenes salgan debidamente preparados, dispuestos y sobre todo competentes para enfrentar la realidad que hoy el mundo nos exige. A ustedes muchísimas gracias y estamos compartiendo esta gran fiesta de criolla, la fiesta gastronómica y la fiesta de los pueblos originarios y del diálogo intercultural.